Muy bien, pues buenas tardes Albert, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Conversaciones Marlex y si te parece empezamos y empezamos con una pregunta y es ¿por qué y cómo nace Axel Hotels? Gracias Joana. Axel Hotels nace sin querer, todo se remonta en el año 2003, ¿vale? Nuestro presidente y fundador Joan Julián, pues con su pareja de entonces fue a un hotel y el recepcionista pues dijo, pero que nos hemos equivocado de asignación de su habitación porque le hemos asignado una habitación de matrimonio y veo que ustedes son dos hombres con lo cual obviamente necesitarán dos camas separadas y ahí es donde dijo Joaquín, hay un vacío en el mercado donde quiero apostar por mi colectivo. Estamos hablando de 2003, siempre digo que en el El año 2010 es cuando se empezó a normalizar lo que es la coexistencia entre el colectivo LGTBIQ+, con la comunidad heterosexual. De hecho es entonces, no recuerdo mal, en 2010 Argentina, Buenos Aires fue el primer país donde de una forma confesa, aceptó un matrimonio igualitario y a partir de ahí pues esta situación se fue normalizando, España aproximadamente fue en el 2011-12 que también lo normalizó y hoy en día pues tenemos la suerte de gestionar una cadena única en un mundo globalizada, en un mundo mucho más cosmopolita. Nuestro fin es el mismo que cualquier otra cadena de hotelera, es decir, sacar la máxima rentabilidad, creando pues sensaciones y siguiendo sorprendendo con la intangibilidad. ¿A qué te refieres? La intangibilidad es aquello que fideliza, cuida, mima, sigue, empatiza al cliente para que en nuestra casa se sientan especiales y sigan pasando cosas. Esto es uno de los ADN de Axel, ¿no? En Axel siempre pasan cosas y el cómo lo sacabes dependiendo de ti, por estar, digamos, focalizados con un público muy abierto, que es la cultura del GTLiQ+, pero partiendo de la base de que no somos ni un gueto, somos un espacio abierto, inclusivo, seguro, donde todo el mundo es bienvenido, ¿vale? Y sobre todo todo el mundo que quiere vivir la experiencia de estar en un espacio pues enfocado a este tipo de público, pero sobre todo con la calidad, la empatía, el cuidado, el mimo, que puedes encontrar en cualquier otra cadena hotelera, pero dando este curso especial, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo tiene un producto competitivo y todo el mundo tiene una decoración, digamos, actualizada, moderna, transmisora inclusive, pero qué poco cuesta sonreír, ¿no? No hay que preguntar qué tal estás y cómo puedo mejorar. Pues un poquito el leitmotiv de Axel Hoteles. Muy bien, muchas gracias. Me quedo con el sonreír. ¿Qué retos os ha implicado implementar esta propuesta de valor, esta propuesta de valor atrevida, valiente, a vosotros como empresa y también en el sector hotelero en general? Bueno, como te decía al principio, esto empezó de casualidad en el 2003, el mundo ha cambiado. Y creo que 20 años después, más de 20 años después de cuando abrimos nuestro propio hotel, hoy tenemos un portfolio de 10 hoteles abiertos y un pipeline de 4 hoteles más. Es decir, de aquí al 2025, Axel tendrá 14 hoteles. Esos son 14, digamos, pequeñas embajadas donde realmente seguir siendo, digamos, común o siendo afín a la normalización de nuestro colectivo en el mundo, poniendo nuestro organismo de arena para que Axel, pues, ayude a normalizar, a visualizar de una forma normalizada, ¿vale?, a nuestro colectivo con el resto del mundo y siguiendo trabajando, pues, como te decía al principio, ¿no?, en espacios distintos, en espacios, digamos, donde sigan pasando cosas y donde el respeto, la tolerancia y la inclusión sean, pues, como te decía, el conductor de nuestro core business, ¿no? Es hacer espacios y gestionándolos con la pasión que intentamos transmitir a los clientes porque es como los sentimos, ¿vale? Y creo yo que nuestro fin no es tener, digamos, clientes, tener amigos. De hecho, nuestro público, nuestro público, nuestras ocupaciones son altas porque tenemos un público bastante prescriptor. Nosotros no me gusta llamarlos como los embajadores, donde te obligan a superarte, ¿no? Y no caer en la constancia, sino que siguiendo, reinventándonos, ¿vale?, porque al fin y al cabo estamos por y para darles, digamos, esa satisfacción de cuidarlos y llamarles porque están de vacaciones. Y eso es un poquito también, como te decía, un poquito el conductor que nos vuelve a hacer sus clientes o lo que es los valores de Mac. Muy bien. Y relacionado con esto, ¿no? Cuando tú tomas las riendas de la dirección, ¿qué retos a nivel...? ¿Qué retos a nivel individual como líder te supone esto? Pues si miro a la vista atrás, pues hay retos muy satisfactorios. Todo esto empezó en el 2009, cuando entro en la dirección de esta compañía, entonces la cadena pequeña. Éramos tres hoteles, como el de Berlín, la cena abierta. Y hoy tenemos un portfolio de 10 hoteles, con cuatro más, como te decía al principio, que están por venir. La facturación era un poco más de 3 millones. Estamos predestinados o trabajamos con la ilusión de que este año podamos consolidar por encima de los 50 millones. Y seguir creciendo con la voluntad de seguir abanderado este reto que te decía, de seguir satisfaciendo y estar a la altura de las expectativas de nuestro público objetivo, sobre todo con espacios tolerantes y efectos a todo el mundo. Pero sobre todo lo que más me enorgullece, y de lo que muchas veces levanto la cabeza y digo de una forma muy firme y orgullosa, es que Axel ha crecido gracias a las personas. Es decir, mi problema nunca ha sido el retener el talento. Nuestro problema es que a partir de que estamos creciendo, es captar ese talento. Y yo no soy de los que juego con las excusas de que realmente cueste con tal talento retenerlos. ¿Qué va? Yo sí que tengo en cuenta de que nuestra profesión es una profesión donde tiene que ser pasional. Es decir, ese sonrisa que antes decíamos referencia versus la satisfacer a nuestros clientes, cuando lo sientes, cuando te daces adentro, todo es mucho más fácil. Y eso es lo que no queremos caer en esa convicción de que hoy en día hay una grave resistencia, que la hay, ¿vale? Pero queremos seguir ilusionando, siendo o teniendo la suerte de poder transmitir nuestro status quo o nuestro saber hacer delante de las próximas generaciones que van a venir, porque las que no les han cambiado. Entonces, volviendo a lo que tú te decía al principio, lo que me hace estar muy orgulloso, aparte de la evolución del negocio, es que este ha sido gracias a un equipo humano. Yo tengo un equipo humano de que los directivos de nuestra central, pues el 90% de ellos son gente que lleva trabajando pues casi simétrico en esas fechas que yo me incorporé. El personal directivo actual entró seguido a mí y ha ido creciendo. Y te puedo decir que la media de edad o de fidelidad o de años que lleva involucrados en nuestra empresa, pues superan la media de más de 10 años con gente que lleva hasta 15 años. Este es el motivo de mi éxito. Y esto es lo que hace fácil nuestro trabajo. Porque realmente te rodeas de personas que hacen muy fácil tu trabajo. Entonces, hoy estamos en un mundo muy transversal, muy holístico. Entonces, cuando la combinación es cruzada y haces participar a la gente de los éxitos, porque al fin y al cabo son suyos. Yo tengo una frase que me gusta mucho decir que los éxitos o los éxitos del otro son mis alegrías. Porque al fin y al cabo, cuando ves que alguien te lucha tu camiseta y que entiende a la empresa como propia, es cuando realmente las cosas pasan porque tienen que pasar. Las cosas no pasan. Porque realmente es la causa-efecto de buscar y provocar con ese tesoro, con esa cumplicidad, con ese dinamismo, con esa empatía, con ese compromiso. Compromiso, qué palabra, ¿no? Qué fácil decir, pero difícil de mantener y tener continuidad. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer ahora es pisarnos con los pies en el suelo, estar muy pendientes de lo que las nuevas generaciones solicitan, e intento la medida, las posibilidades, adaptarnos a él. A partir de aquí, con los valores, la misión y la visión que tenemos en base a lo que queremos, que seguir haciendo referencia o que en nuestro trabajo, pues tenga esa gratitud. Porque después también, cuando estás en un sector donde ves que la gente te agradece aquello que tú con sacrificio estás haciendo a diario, pues dices, vale la pena. Y repito, el secreto del éxito es ese hilo conductor, es esa empatía. Una de las palabras que también cuesta a la gente tener empatía es mirar y saber dónde vamos. Pero también para ello, a dar una cultura de comunicación, un coger de la mano y explicar. Siempre he dicho que la comunicación bidireccional es muy importante. Y has de saber explicar el mensaje. Has de saber explicarlo, has de saber acompañar, has de saber corregir y has de saber enseñar, en este caso. Y al final somos el equipo. El trabajo es de plural, siempre será mucho más fuerte un equipo que un concepto más singular. Y un equipo es la unión sobre uno, que es una estrategia. Uno puede estar más en la línea defensiva y la otra más en la línea ofensiva. En el final, ¿cuál es el reto? Es conseguir los objetivos. Como podría entenderse, ganar. Pero si ganas y encima te lo pasas bien, ¿qué más se puede ver? Estoy de acuerdo. Me ha gustado mucho el punto de que el trabajo es plural, ¿no? Y con esa pluralidad que la conforma el equipo, y ese equipo que al final necesita un capitán de barco, ¿qué características o qué dos o tres atributos dirías que tiene que tener un buen líder en el entorno actual? Bueno, pues haciendo el símil del capitán, pues de la misma forma que el capitán o el equipo, como tú decís, necesita un capitán, el capitán no sería capitán sin el equipo, ¿vale? Es decir, nos necesitamos los unos a los otros. Está claro que, lo que te decía, el capitán tiene que dar el mensaje. O como decían hoy, se está dando a entender mucho aquello de, tenemos que dejar de desaprender a ser jefes para aprender a ser líderes, ¿no? ¿Y qué significa eso? Eso significa, pues, sentirte uno más del equipo. Es trabajar a tiempo real. Se han dicho que las puertas están abiertas, que somos una empresa muy multidisciplinar, pero también donde la comunicación es muy bidireccional. No somos una empresa, en nuestro caso, hablando de Axel Hoteles y de sus directivos en la Headquarters, donde constantemente estemos haciendo comités de empresa, sino que nuestros comités son dinámicos. Es decir, cualquier cosa que nos puede preocupar, pues, rápidamente la comunicamos y encontramos, pues, cómo resolverlo en arrasar la máxima eficacia y eficiencia a nuestras unidades de producción, que son los hoteles. Entonces, nosotros intentamos crear la estrategia y, digamos, bajarla a los hoteles y luego lo más importante, ¿no? Que una cosa es crear, pero lo más difícil es mantenerse o llegar y mantenerse. Que en nuestros casos, cuando trabajas con personas, más que no con equipos, con personas, es acompañarles. ¿Vale? Es acompañarles, seleccionarles, agradecer su trabajo, tener la empatía, moviendo la empatía que antes decíamos, de saber, instruirles, enseñarles en lo que no han hecho bien y lo más bonito, agradecer lo que han hecho bien. Porque, al fin y al cabo, esto es muy lo que he dicho antes y el trabajo de unos hace el éxito de todos. Como a tener, yo intento decirles muchas veces, nosotros somos como las cadenas de montaje. Entonces, cada uno tenemos una misión. Cada uno tenemos unas competencias barras responsabilidades. Y nuestro objetivo es vigilar, velar, acompañar al resto del equipo para que entre nosotros nos automotivemos. Porque cuando veamos que alguien del equipo no está alineado con nuestros valores y con esa misión, puede afectar al producto final. Con lo cual, nosotros tenemos que ser los máximos prescriptores para leccionar y corregir al resto de mis compañeros. Con lo cual, yo creo que, antes de lo que tú me decías, es un ente, un fin. Tenemos un objetivo que es hacer, y siguiendo por el síndrome, hacer seguro el viaje. Durante la travesía pasarán cosas. Estamos surcando mares. Los mares son dinámicos, nunca estáticos. Habrán tormentas, habrán despectrales y habrán, digamos, calma o mar calmada. Nunca dejemos la guardia. Siempre mantenemos en alerta. Y siempre también en esa alerta sana. Y os he dicho que la presión sana es muy beneficiosa. Es decir, la presión sana es aquella que te permite no relajarte. Cuando tú conduces, no te puedes relajar. Pero yo no veo gente que viaja escuchando música tensa. Pero va con aquel sexto sentido opuesto. Esa es nuestra misión. Al fin y al cabo es como ese capitán que está en la zona de mando, digamos, vigilando que la travesía sigue en el rumbo fijado. Para llegar a puerto, sanos y salvos. Pero yo con ganas de volver a partir. Ese es nuestro fin. Me gusta, me gusta, me lo apunto. Y me gusta mucho el punto de la transparencia, ¿no? El saber que pasarán cosas, que tienen que pasar cosas, pero que vamos a llegar y vamos a llegar juntos. ¿Qué consejos le darías a un responsable de diversidad, equidad e inclusión de una de una empresa o una organización que quiere tomar iniciativa en materia de los derechos del colectivo, en materia de diversidad, equidad e inclusión? ¿Qué consejos le darías? Primero que se lo crean. Que quieran ser distintos. Que quieran ser referentes dentro de esta comunidad. Dar herramientas. Al fin y al cabo, las empresas tenemos que dar herramientas. Si queremos resultados, tenemos que dar herramientas. Pero tenemos que ser, predicar con el ejemplo. Que forme parte de los valores de la empresa. Que no vayamos simplemente a etiquetarnos porque queda bien o corresponde porque está más dentro de la semana del orgullo. Sino que haya un leitmotiv de continuidad, ¿vale? Y de banderamiento, ¿vale? Para quien... O sea, hoy en día, las casualidades se acuerdan. Pero realmente el prestigio, el reconocimiento, el respeto se bajó con la continuidad. Y yo creo que es eso. Es que extienden todos los valores que realmente se trabaja. En fin, me han convencido. Y que realmente la dirección, en este caso sí que tiene una palanca importante de ser precursor en esto y no solo etiquetar para quedar bien delante de la foto, sino que ellos sean ejemplares y que eso sea un to be continued, que eso tenga una continuidad y que sea un abandonamiento que entran dentro de las responsabilidades del equipo. Y que se haga de una forma abierta y totalmente natural dentro de lo que es la tolerancia y que hemos enfocado a lo que es la globalidad del mundo actual. Pero sobre todo que un consejo es que forme parte de los valores de las compañías que quieran ser referentes dentro de este nicho. Muy bien. Y de este mundo tan global y diverso. Gracias. Y en esta línea, ¿qué errores es fundamental evitar? ¿En qué trampas ya no podemos caer? Bueno, es un poquito también lo que te decía, ¿no? Que tengamos continuidad, que no sea una casualidad, que no nos aborramos, que al principio todo cuesta, pero ha de haber un plan, ha de haber un plan y una hoja de lucha. Y cuando te caes, te lo empiezas a levantar. Y al final, si predicas algo, tienes que ser ejemplar. Las cosas no pasan por casualidad, pasan porque uno realmente es resiliente y es constante. Y a partir de aquí, pues eso se puede transmitir y transferir en cualquier valor que quieras identificar a tu empresa. Y hoy en día creo que todas las empresas tenemos que tener valores muy claros y saberlos escalar, ¿no? Saberlos defender. Y yo creo que el respeto se gana con la constancia. Muy bien. Gracias. Y ya para cerrar, última pregunta. ¿Cómo defines tú el orgullo? Pues el orgullo es celebrar lo que con tesor y con credibilidad el colectivo ha ganado con mucho sufrimiento. Es decir, como te decía al principio de esta entrevista, no ha sido fácil luchar por unos derechos, por un mundo igualitario y que la sociedad fuera tolerante. Este colectivo ha tenido que salir del armario, como se dice, ha vivido escondido porque había un rechazo realmente muy agresivo y nada tolerante que no respetaba sus derechos. ¿Y qué somos? Ante todos somos personas. ¿Qué diferencia hay entre dos personas del mismo sexo que se puedan, digamos, querer ir a respetar a dos personas de sexos distintos? Ninguno. Todos somos hijos del mismo Señor y todos estamos en este mundo para hacer un fin. Espero que bueno. Y eso es un poquito lo que también hemos querido siempre abanderar. Que estamos aquí no por ser un negocio, sin más que sí, pero si realmente luego queda el reconocimiento de que realmente Axel, fuera de lo que es un negocio y destinado a un público, ha tenido una labor o el fin por el cual se creó, ha sido reconocido y se mantiene esa constancia en que hemos conseguido que el día del orgullo, que la gente que pertenece dentro de la comunidad LGTBI y todos sus géneros, digamos, inclusivos en ello, que se haya mejorado ese respeto en un mundo tolerante, pues yo creo que cada vez falta menos para que el mundo en su globalidad entienda que las personas vinculadas a nuestro colectivo tienen exactamente los mismos derechos que puede tener cualquier ser humano, porque somos seres humanos. Con lo que te decía, es un día de explosión, es un día de orgullo, ¿vale? de sentirte libre, de ser tú mismo y de que ningún perjuicio te quite tu personalidad. Y sin ello puedes sentirte, o es nuestra misión de que sentirte como eres en Axel, en sus espacios, te sientes como eres y por ello te sientes seguro, que más bonito es que ver a la gente feliz y ver qué es lo que es sin querer fingirlo. Pues al final creo que es ser lo que quieres ser, siempre respetando, la verdad, respeto es una palabra que nunca se ha de perder, ¿no? Respetar y aceptar. Y a partir de aquí, pues cada mundo luego puede escoger los flores que él quiera, los caminos que él quiera. Pero el orgullo es un día de la explosión, de la satisfacción, es el momento de sentirte de que estoy rodeado de la gente que quiero y de la gente que me quiere. Y ojalá que así se sientan en las horas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo logrado. Gracias, Rola. Y por todo lo que vendrá. Gracias a vosotros por esta oportunidad de poderlo así expresar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.